Nada nuevo, nada de otro mundo, hoy simplemente te platico un poquito y te muestro estos esquejes, solo eso, nada nuevo. Mira el grosor, para empezar yo siempre te he mencionado que los esquejes, bueno, si no sabes que es un esqueje, si tenemos una planta grande, cortamos un tronquito y queremos reproducir por bracito, bueno esto es un esqueje, ¿sale? Esto de acá, esto que hemos cortado de una planta grande es un esqueje. Entre más grueso es el esqueje, tiene más energía para desarrollar raíces, se suele dejar cicatrizar, hay muchas plantas en las que tú haces esquejes y los pones en agua y dan raíces, el enredenium no te lo recomiendo, ¿sale? Porque se te puede pudrir, que es lo que yo suelo hacer y me funciona siempre, y si no, mira este ejemplo, de este esqueje que ya tiene un año y por fin me ha decidido dar un hermoso botón, maravilloso. Bueno, ¿qué es lo que yo hago? Bueno, aplico la poda, procuro que los esquejes sean gruesos, pero en ocasiones no se puede, en ocasiones tenemos bracitos así pequeños. Cicatrizo, esto es muy importante, puedes dejar cicatrizar solo, ya está. Puedes poner cal, puedes poner canela en polvo, lo que quieras, o si no tienes nada, no pongas nada. La herida se debe de ver como un palito de madera seco, ¿sale? Cuando se ve así ya está completamente cicatrizado y va a una maceta de un tamaño adecuado, aunque no sea muy alto, se entierra unos 8 o 10 centímetros, se humedece el sustrato y se pone en sombra probablemente dentro de un mes, con mucha iluminación, pero que no le pegue el sol directo porque si no, se nos puede deshidratar. Deshidratar, este está en el sol directo y míralo, está deshidratado, ¿sale? Está deshidratado. Ahora, entre más grueso tiene más probabilidades de pegar, pero aún así puedes probar con los delgados. No siempre va a dar raíz. Algo que pasa, no siempre va a dar raíz, pero prueba con los delgados, prueba, prueba de ello es este de acá. Delgadito, muy delgadito y míralo, estas hojas están sanas. Esto nos está diciendo que está sano y que está dando raíces. Entonces, esto ya está en el sol, ¿sale? Después de un mes yo lo pasé al sol. Si tú consideras que se sigue deshidratando, probablemente no haya mucha raíz, no lo estés moviendo, no lo saques para revisarlo. Si tú consideras que está deshidratando, quítalo del sol. Sentido común, quítalo del sol, que tenga buena iluminación, pero quítale horas de sol, ¿sale? No hay magia, no hay que pensar mucho, es sentido común y es lo que nos falla muchas, muchas veces. Bien, tiene que ser grueso, pero si tienes alguno delgado no importa, prueba. ¿Cuáles son los errores más comunes? La herida no cicatrizó bien, aunque yo dije, ok, ya cerró, pero puede ser que no haya cerrado y con los riesgos de los días, entra agua y se nos empieza a pudrir. Nos damos cuenta porque se empieza a ver del color de la pudrición acá, que es un color marrón, aprieta, se nota que hay agua. ¿Qué hay que hacer? No te desesperes, sácalo, corta la parte, que se elimine la pudrición, verifica que ya esté sana la herida, repites el proceso, ¿sale? Cicatrizar y sembrar, ¿qué va a pasar? Se estresa más, se deshidrata más, pero hay que probar, hay que probar, esto así es, ¿sale? Ni modos, así funciona y ya si no se da, pues no se dio, hay que seguir probando siempre. No hay que sentarnos a llorar de no me pegan los esquejes, no tengo mano, claro, eso es una mentira, lo sabemos, por favor. Pero simplemente es hacer bien las cosas, hacerlo con dedicación, intentar, la jardinería es prueba y error, esto lo sabemos desde el principio, intentar y se tienen que dar. Te voy a mostrar estas bellezas que tengo acá. Mira, 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 para empezar, vamos a empezar con este pequeño de acá. Mira, aquí con buena iluminación, está deshidratado, entonces tengo que quitarlo del sol directo, las hojas no lo dicen, mira cómo se mueve, no hay buen sistema de raíz, todavía probablemente tenga una o dos raíces o probablemente quizá ninguna. Pero no hay pudrición, no se está pudriendo, está verde, está vivo, está, todavía va, vamos a ver qué procede. Es muy delgado, la maceta tiene que ser pequeña. Otra cosa importante, cada cuando vamos a regar, ya que está, que lo sembramos, que está seca la herida, humedecemos, regamos acá, un suelo que drene bien, esto ya lo sabemos de cajón. Vemos que ya salió el agua, ya está, ya estuvo. ¿Cuándo vuelves a regar? Pues cuando esto esté seco. Cuando esto esté seco, pasan dos, tres días, depende del clima en el que tú vivas, ya está seco, vuelvo a regar, ¿sale? Mira este, este es el que me encanta porque es un tronquito, un tronquito que dije, vamos a ponerlo a ver qué pasa. Un tronquito de una maceta que se, de una planta que se había roto. Y mira este follaje, sano, maravilloso. Esto es lo que me encanta de la naturaleza, las sorpresas, me fascina. Ahora, este otro, es muy importante mencionar algo, este ya tiene más de un año, no estaba dando buen sistema de follaje, nunca lo fertilicé, no utilicé raízal, no utilicé nada. Simplemente paciencia. La maceta es más pequeña, el suelo hay que renovar, de hecho ya lo voy a trasplantar para una maceta más grande que desarrolla más sus raíces. Entonces, el suelo no era el mejor, pero mira, la paciencia nos dio esto, tenemos un hermoso botón, es el único esqueje de rojas que me quedó. Lo voy a, le voy a dar mucho cariño, la verdad, estoy muy contento. Y acá tenemos dos esquejes. Dos esquejes muy delgados, dieron buena raíz, ya tienen más de un año, decidí enredarlos así. Me gusta la forma que tiene, es como un pequeño arbolito, a mí me encanta la verdad. Y esa es blanca. Este es el que quería mostrarte y quería decirte algo importante. La verdad es que hay mucha gente que se desespera, que dice, ¿sabes qué? Ha pasado cinco meses, no me da flores, no veo que progrese. ¿Sabes cuánto esperé por esto? Un año, un año. Y no me estuve quejando, no lo fertilicé, no nada. Esto es tener paciencia y mira estos resultados maravillosos que te va a dar. Me encanta la forma, me encanta. Le voy a poner en una buena maceta, voy a pintar la maceta, la voy a decorar, le voy a poner sus piedritas, etc. Esto se va a ver divino. Conclusión rápida. Sé que este contenido puede ser muy repetitivo, pero créeme que veo muchísima gente en Facebook, sobre todo, quejándose de, ¿qué le hago para que me esqueje eche raíz? Para que pegue, haz bien las cosas, deja que cicatrice. Hay gente que lo pone con la loca, no es necesario, por favor. Hay un cierto morbo con el tema de la canela. Hay gente que se vuelve loca diciendo por ahí que no, que la canela genera un hongo y se puede pudrir. La ignorancia genera pudrición. No, mira, no saber cómo hacer las cosas es lo que nos trae problemas. Si tú pones canela en polvo que está húmeda, o sea, fíjate ahí, ahí la culpa es de uno. Si está húmedo el polvo que le voy a poner, pues hombre, pues es lógico que se va a formar una capa de moho, ¿no? Un pequeño hongo se puede hacer. Si la cal está húmeda, puede pasar lo mismo, que esté bien seco. Ahora, la canela no te ayuda para que cicatrice más rápido o de raíz. No, es una creencia que se tiene, pero no está comprobado científicamente, no lo está. Simplemente se pone, yo he notado que cicatriza un poquito mejor, protege la herida para que no le entre algo por ahí, y pues ya está. No tengo canela, no tengo cal, no pasa nada, no me vuelvo loco. Lo dejo cicatrizar en un lugar por ahí colocado, mi bracito, mi esqueje, que cicatrice bien, que no le pegue humedad, que no le caiga agua. Pasando unos 4 o 5 días, tú ves que ya está seco, parece un palito de madera seco, ya lo entierras y riegas. Lo perdemos cuando no cierra bien la herida. Esa es la clave de todo, de los esquejes, que cicatrice bien. Siémbralo, que le esté en sombra para que el sol no lo deshidrate y riegalo. Pero entre más grueso, más energía va a tener para dar raíz. Si es delgado, intenta, intenta y mira, se pueden dar. La paciencia es muy importante, por favor, ser paciente. O sea, deja de desesperarte, deja de comprar productos mágicos que te hacen las cosas más rápido. No va por ahí el asunto. La jardinería no es un fin como tal, es un trayecto, es un camino. Esto no termina, o sea, no es de que ya lo quiero, ya está ahí, no le vuelvo a hacer caso. Si ese es el caso, te puedes comprar una linda planta artificial, cara, ineficiente, que no sirve para nada y no limpia nuestro oxígeno. Ponganlo en serio, o sea, ten paciencia, por favor. Aprende, aprende todo sobre la planta que estás adquiriendo. Fíjate si puedes meterlo en agua o no, ya hablando de otras plantas. Por ejemplo, el paro de Brasil, he visto que se pone en agua. Igual estas, este, ¿cómo se llama esta? Que le llaman cuna de Moisés. Es patificio, no me acuerdo, pero esta es una de Moisés. Yo las he tenido en agua, dan raíces, lo puse directo en tierra. Puedes probar, en el adenium no te lo recomiendo, ¿sale? Eso es todo, hoy simplemente es información repetitiva, como muchos me dicen por ahí. Pero solo quería presumirte esta flor de este esquema que me hace muy feliz. Y ya está, eso es todo, no hay más. Nos vemos la próxima.